Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. Gala Caldirola confirmó por fin que los rumores eran ciertos. ¿Qué sucedió? Gala Caldirola usó sus redes sociales para charlar con sus más de 2.9 millones de seguidores. La modelo española respondió preguntas que le han hecho distintos usuarios en su cuenta de Instagram. ¿Qué dijo esta vez? La influencer Gala Caldirola abrió una caja de preguntas en Instagram para que sus seguidores le hagan diferentes consultas. La misma no dudó en responder algunas con la buena onda que la caracteriza. ¿Eres feliz? fue la pregunta que le hicieron a Gala Caldirola en Instagram. Esta se filmó cantando con ropa cómoda para estar en casa y reveló lo que ya muchos suponían desde hace tiempo. Casi siempre sí, soy bastante positiva, comentó Gala Caldirola. La misma tiene distintos problemas, como todos, pero intenta surfearlos de la mejor manera posible. Gala Caldirola se centra en ella misma. La famosa comentó que está priorizándose como nunca y eso es algo que la tiene demasiado feliz. En su vida no hay más que su felicidad y la de su hija, Lucy Lee.